Lost Child es una canción escrita para elevar la conciencia sobre la crisis que enfrentan los niños y niñas vulnerables de la guerra. Millones de niños sufren a diario tipos de abuso como trabajo infantil, tráfico infantil, casamiento infantil, violaciones y prostitución. Sumá tu voz, seremos un millón de voces unidas para terminar con el abuso infantil en el mundo. Lost Child, ¿dónde estás ahora? Lost Child, ¿dónde estás ahora?